Sacrifice Sacrifice Yes I I I This is Bozila Alright Alright A mi me gusta cuando yo te llamo En la madrugada y tu papá al cuero sin pensarlo Y dices papi que rico Y dices papi que rico Te necesito A mi me gusta cuando yo te llamo En la madrugada y tu papá al cuero sin pensarlo Y dices papi que rico Y dices papi que rico Te necesito Rebordar tu piel besándote Y tocándote Con mi vista mami y desnudándote Estás excitándote Y deseándome Vamos a hacerlo, hace lo que es un arte Al arte del sexo Mami, baby por supuesto Posiciones que nunca han hecho La noche está fría Y morico cuando está lloviendo Toma de sabana todo mi cuerpo Es que Mami esta noche Vamos a perder el control en el sexo Mami esta noche Vamos a perder el control tu y yo A mi me gusta cuando yo te llamo En la madrugada y tu papá al cuero sin pensarlo Y dices papi que rico Y dices papi que rico Y dices papi que rico Te necesito Por eso vamos a vivir la vida Y dices papi que rico Y dices papi que rico Te necesito Mami, mami, mami Y dices papi que rico Camilo, el Camilo Alex Cibi Productions Rasta Bled Productions Morning You know what time is this Joe Wackity, Prince Balboa Jermaine Jermaine Viggo Yuselmen Viggo Yuselmen Viggo Yuselmen Viggo Yuselmen ій Viggo Yuselmen لا